Hace muy pocos días estuve con la gente de Relajar Geek Pressing, el podcast, para hablar acerca de las promesas del Sudamericano Sub-20. Les voy a dejar el link en descripción para que puedan escuchar, si quieren, el podcast entero donde hablamos de las promesas de todos los equipos del Sudamericano, las joyas que ustedes pueden adquirir a bajo precio, a bajo costo. Y acá en este video justamente lo que vamos a hacer es especificar, centrar esta conversación en Uruguay y les voy a mostrar, pensando en el plantel que está citado, el Sudamericano Sub-20 que se va a disputar en días no más, cuáles son las joyas uruguayas a bajo precio que pueden obtener de cara al futuro. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Panda FM y vamos a hablar, como les decía, de los jugadores más prometedores de Uruguay para el Sudamericano Sub-20 que se va a estar disputando en unos días Uruguay, que va a estar jugando contra Ecuador, Venezuela, Bolivia y la selección chilena. Y bueno, este es el plantel que tengo aquí en pantalla que ustedes pueden apreciar con los jugadores que ha citado Broly, ¿verdad? Marcelo Broly, el entrenador. Y les voy a contar para mí cuáles son los cinco más prometedores, pero también les voy a hablar acerca del fútbol manager obviamente porque lo tenemos aquí en pantalla y cuáles pueden adquirir por un bajo precio para sus partidas que les van a dar probablemente rendimiento a corto o largo plazo según el tipo de jugador que estemos buscando. Bueno, yo elegí cinco como elegí aquel día para comunicarme en el podcast. Ya les digo, el link en el podcast está en la descripción porque ahí tienen las 10 selecciones y los mejores jugueliles de cada una de ellas para fichar en el FM. Acá vamos a hablar, como les decía, de Uruguay. Voy a empezar quizás con uno de los menos conocidos, como lo dice en el podcast, que es Matías Avaldo. Acá está este chico que juega en Defensor Sporting. A mí la verdad me parece que es, dentro de lo que es el mundillo del FM, un jugador interesante para sus 18 años de edad. ¿Por qué? Porque generalmente su mental de determinación siempre es muy alto, lo cual le da esas personalidades positivas para la evolución, como por ejemplo en este caso Decidido. Matías Avaldo es un chico muy técnico, como lo decía ahí también en el informe que estábamos viendo anteriormente. Y es a su vez comunitario, es uruguayo y alemán. Es un jugador que está en Defensor Sporting, pero que ustedes lo pueden hacer también emigrar al fútbol europeo. Obviamente que estos jóvenes tienen potencial variable, entonces el nivel de crecimiento que puedan experimentar va relativo a cada partida y a la partida que se cree. Capaz que en algunos tiene mayor margen de crecimiento que en otros. En esta partida parece que tiene un buen margen de desarrollo, tiene una personalidad positiva para su desarrollo y tiene buenos atributos en cuanto a lo que corresponde a velocidad, aceleración y agilidad. Es un jugador, como pueden ver ahí, que tiene buena capacidad de pases, que tiene talento, tiene técnica, control de pelota. Matías Avaldo, este joven, que muchos seguramente no tengan de Defensor Sporting, lo pueden adquirir, como ven por acá, a un precio bastante bajo en realidad, entre 1.1 y 110. Es un margen muy grande, pero conversando con Defensor Sporting, de seguro pueden llevarse a Matías Avaldo, este primer jugador que les recomiendo, que lo he visto jugar, tiene, no sé si está cargado acá, sí, tiene un historial profundo en primera división, 23 partidos jugados se muestran acá, son como 30 y pico los que ya ha disputado Avaldo, que ha hecho goles, ha marcado asistencias y ha tenido sin lugar a dudas un papel preponderante e irá mejorando en futuras ediciones del FM. No tengo lugar a dudas que Matías Avaldo va a ser un jugador muy importante, tanto en el sudamericano como en lo que va a ser en sus partidas. Para mí igual, dentro de todo Avaldo, tiene un potencial para jugar en alguna liga como la turca, la holandesa, quizás la portuguesa, dentro de lo que es el FM, ¿no? Yo no sé si me arriesgaría a ficharlo para equipos de primer orden en Francia, en España, capaz que en realidad para un equipo de segundo orden, o del ascenso español, o del ascenso italiano, podría ir muy bien este jugador, Matías Avaldo, pero ya ahí para la Serie A, un desliga, no sé si le da para tanto igual, dentro de lo que es al menos el fútbol manager. Vamos a darles una segunda recomendación, a este ya lo conocen, en realidad no voy a hablar de Arezzo, porque Arezzo es prácticamente el jugador más fichado del Uruguay en el FM, pero seguro también muchos conocen ya a Nicolás Siri, ¿sí? Este chico, este delantero de 18 años, que también tiene un valor de fichaje muy bajo, que pertenece al Grupo City, pero que en el juego lo pueden adquirir entre 130.000 y 1.3 millones, un jugador que es muy veloz, ¿sí? Que no es muy alto como delantero, pero que tiene capacidad de remate, que tiene decisiones altas, por ejemplo en esta partida, que no tiene malos mentales, sobre todo para su edad. Para mí, Siri está en el debe, dentro de lo que está haciendo el fútbol uruguayo, me parece que tampoco le han dado demasiadas oportunidades, como pueden ver también acá, después de aquella temporada de selección de Anubio, no ha tenido grandes oportunidades, tampoco es que sea un jugador veterano, tiene 18 años apenas, y por ahora es uno de esos jugadores que como pueden ver acá, tiene un enorme potencial por desarrollar Nicolás Siri, entonces les recomiendo que este jugador lo sigan de cerca, porque de seguro les puede dar alguna que otra alegría en sus determinadas partidas, jugando alguien en la ofensiva. A mí me gustan más los sumes objetivos, por ejemplo, como es el caso de Álvaro Rodríguez, de quien no voy a explayarme mucho, porque este jugador ya no es tan económico, Álvaro juega en el Real Madrid, lo tuve acá que hacer un retoque para poder tenerlo en plantilla, porque quería jugar con España, y obviamente que ya Álvaro está decidido a jugar por Uruguay, de hecho ya está convocado para este sudamericano, va a ser parte, ha debutado el otro día en Copa del Rey, jugando unos minutos en lo que es el fútbol fuera del FM, y Álvaro Rodríguez, si bien, como pueden ver acá, quizás lo que no me gusta es que no tiene muy buenos mentales, pero es un delantero de 1,93m, que yo tengo muchas ganas de verlo en el sudamericano, no sé si lo recomendaría, porque hay que sacárselo del Real Madrid, es un precio muy alto, y en materia de tributos mentales, Álvaro, al menos en este FM, está muy bajo, creo yo que va a crecer. A mí, fuera del FM, también me gusta mucho Ignacio Sosa, este chico de Fénix, que yo no sé si le veo tanto futuro en el FM, por eso tampoco lo voy a profundizar mucho, pero este muchacho Ignacio Sosa de Fénix, si van a ver fútbol, si van a ver el sudamericano, no se lo pierdan, que tiene muy buenas cualidades, este chico de 19 años de Fénix, que tiene un potencial prolijo, desarrollable. Después, vamos con, para mí, dentro de lo que hay acá, los jugadores que pueden estar en el top 3. Este jugador ya se está mechando en el primer equipo de Defensor Sporting, yo lo he dirigido en una partida también, acá lamentablemente los mentales no son los mejores, pero es un extremo inverso, un delantero interior del libro, que tiene talento, que tiene buenos atributos en materia de aceleración, agilidad, resistencia y velocidad, y también en los atributos técnicos necesarios para desempeñarse en roles de banda. Anderson Duarte, que tiene un potencial interesante, tiene un valor ya un poco más caro de traspaso, es cierto, pero finaliza contrato en diciembre de 2023, y una de esas es un jugador que lo pueden tener a vista para fichar libre, de seguro también se va a ir colando, ya jugó muchos partidos en Defensor, dentro de lo que es la partida, verdad, que estamos aquí disputando, al igual que lo que ha hecho Abaldo en la vida real fuera del FM, tiene un rodaje interesante ya en primera, este chico Anderson Duarte, que está en la orden de Marcelo Méndez, y de seguro le va a ir muy bien en Defensor, Defensor una de las canteras más prolíferas aquí del fútbol uruguayo, Anderson Duarte, anoten este nombre que les puede ir muy bien en alguna de sus partidas a largo plazo, son chicos obviamente a desarrollar, chicos que están con potencial por desarrollar. Este no está en la planilla, este que voy a nombrar ahora no está en la planilla, pero junto Facundo González es de los mejores agueros, Facundo González es el de Valencia, que como les digo tiene un precio muy alto y por eso no lo voy a nombrar, en esta partida justo se renovó, pero hay partidas en las que puede no renovar y su contrato vence en 2023, así que bueno, echarle un ojo a Facundo González, pero vamos a ir con el que es, vamos a ir con Adal Maturro, si, a ver si me aparece por acá, le re porque es con doble T, este no está porque en la vida real, fuera del FM, ha sido fichado por el Genoa, partió rumbo a Italia y evidentemente no va a estar disponible para el sudamericano. Adal Maturro, que si bien, por ejemplo, tiene mentales muy bajos en cuanto a determinación, al menos tiene la mente equilibrada, entonces no es al menos esas cosas como poca profesionalidad o baja determinación, tiene una personalidad que dentro de todo le permite desarrollarse un poco más, ha sido fichado, como les decía, por el Genoa, tiene un valor de mercado bastante bajo, no pueden aparecer ahí entre 120 y 1.2 millones, pero tiene muy buenos stats, tiene 1.91m este pibe de 17 años, 14 en entradas, en marcaje, en cabeceo, en colocación, no es lento, a su vez también tiene buena concentración y decisiones para su edad, tiene anticipación, valentía, le falta quizás desde el ámbito mental, pero capaz que Maturro no sabemos sus atributos ocultos, puede tener profesionalidad en algún punto, puede tener alguna ambición, que ayuden a que se desarrolle en sus partidas correctamente. Y vamos a ir con, para mí, el mejor jugador de esta generación, por lo menos, y que en el FM, en realidad, por ahora su precio de traspaso se mantiene relativamente bajo, porque 2.5 millones es lo máximo que podría pedirles Liverpool, y es un jugador que tiene hoy talento para jugar en cualquier liga europea a largo plazo. Fabricio Díaz es un jugador que, si ustedes lo fichan, les va a rendir, para mí ha sido un medio centro fenomenal, cada vez que me ha tocado utilizarlo, en diferentes partidas que lo he tenido, Fabricio Díaz, 19 años, Liverpool, máximo que le pueden pedir, como dice acá, 2.5 millones, y se desarrolla bastante bien, crece más todavía de lo que estamos viendo acá en pantalla, tiene unos mentales del carajo, como pueden ver, acá estamos ahora a septiembre, y ninguno baja del 11, tiene atributos técnicos también del carajo, o sea, ninguno baja prácticamente de 9, porque saques largos para un medio centro no me interesa tanto, y lo físico también está muy bien para Fabricio Díaz, este chico que, ya lo deben saber muchos, es la gran joya, de esta generación sub-20, que lo pueden adquirir, obviamente por un precio más que asequible, juegan Liverpool, y ténganlo en cuenta, porque este jugador tiene un nivel para jugar en cualquier liga europea. Gracias por acompañarme en un video más aquí en Panda FM, como les decía, pueden encontrar el link en la descripción, para entrar al podcast, y ver, obviamente, promesas, de cada una de las selecciones sudamericanas, los mejores jugadores de cara al futuro, de todos los equipos, Argentina, Brasil, y después, obviamente, el resto de los equipos de las conferencias sudamericanas, que están ahí disputando el sudamericano sub-20, todas las joyas, y los mejores precios, los pueden escuchar en el podcast, acá les hice un mini resumen de lo que es Uruguay, los quiero mucho, gracias por acompañarme, nos vemos la próxima, chau, chau.